En estos tiempos que corremos el debate siempre vale para todo, es decir, sí que hay razones por los cuales los mercados se podrían dirigir ahora contra Estados Unidos, pero es un tema más de feeling por parte, esto de anticipar el futuro es un poco el sentimiento que tenga cada uno. Estados Unidos tiene un elevado endeudamiento, pero tiene una ventaja que no tiene Europa, que es capaz de fabricar dinero, tiene una máquina de fabricar dinero y además se ha dirigido al mercado y al mercado le ha dicho, oiga, que yo puedo fabricar dinero y que puedo fabricar dinero de manera infinita, que tampoco es así, pero da la sensación y eso deja bastante tranquilidad. Luego, por otro lado, Estados Unidos se ha convertido en un refugio, si hay alguien experto escuchándome ahora sabrá que en los últimos 4, 5, 6, 7, 8 años el mercado americano de renta variable es un mercado mucho más estable que el europeo, mucho más estable que los mercados emergentes, es decir, ha tenido unos comportamientos hoy mismo, por ejemplo, pues a lo mejor ahora mismo, no lo tengo delante, pero a lo mejor el mercado americano está bajando 0,3 o 0,2 y los mercados europeos están entre 0,8 y 1, es decir, tiene un comportamiento más regular y eso el inversor y el ahorrador lo compra, entonces no, yo no estoy especialmente preocupado. Ahora bien, tenemos unos animales sueltos por el mundo que se llaman los hedge funds y si se ponen todos de acuerdo y empujan y empiezan a mirar al mercado americano se podría producir, pero yo sinceramente no lo veo. Pues siendo como somos una gestora fundamentalmente europea y con un peso específico muy importante en España, la exposición que tenemos en lo que corresponde al mercado americano pues estaría en torno del total de la gestora entre un 20 y un 30% dependiendo del tipo de cartera. Si fuera una cartera que fuera 100% en Estados Unidos pues estaríamos en el 95. Claro, aquí hay dos soluciones, podemos hacer dos cosas, ¿qué es lo que estamos viendo? Una es que se impone un papel de reducción del déficit que va a provocar automáticamente, si usted reduce el gasto público en un país lo que va a provocar automáticamente es un aumento del paro, si usted provoca un aumento del paro lo que va a provocar automáticamente es una disminución del consumo y una contracción del PIB, del crecimiento de ese país, por lo tanto va a ser muy difícil que vuelva, es decir, es una pescadilla que se muerde de la cola a la inversa, ¿no? Es muy difícil que se reduzca el déficit. Esto es lo que nos están pidiendo a todos los países que hagamos. Porque lo que no quieren hacer es que haya lo que se llama el cuantito y sin, es decir, la compra por parte del Banco Central Europeo de la deuda. Porque eso supone, en los años 20 o los años 25, en el siglo pasado, supuso un aumento extraordinario de la inflación en Alemania. Entonces, tenemos un componente que es que una cosa que pasó hace 100 años no queremos que vuelva a ocurrir y para ello nos estamos cuestionando el modelo económico europeo. Es absolutamente necesario que el Banco Central Europeo salga comprando deuda. Pero no me entiendan mal, es decir, no hay que comprar deuda porque es buena tener deuda. La deuda no es buena tenerla. Lo que tiene que hacer el Banco Central Europeo, lo que tienen que hacer las instituciones es ponerle un suelo al mercado. Es poner un suelo a la especulación, es decir, si nadie compra la deuda, todo el mundo la venderá. Y si todo el mundo la vende, esto no tendrá fin hasta que se rompa la unidad europea, ¿no? El Banco Central Europeo tiene que hacer, como el Banco de Inglaterra, que lo ha hecho, y como la Reserva Federal, y tiene que comprar deuda necesariamente por poner tranquilidad en el mercado. Simplemente por poner tranquilidad y poner coto a la especulación. Y tenemos una expresión alta en renta variable porque es muy difícil. Vamos a ver, la pregunta es dónde tendríamos el dinero si no lo tenemos en renta variable. Es decir, si usted tiene el dinero en un bono alemán, pues perderá dinero. Si usted tiene el dinero en renta fija española, italiana o griega o portuguesa, tendrá usted mucho miedo, porque no sabrá qué pasar. Y si usted tiene dinero en petróleo, pues no lo entenderá. Y entonces al final hay que tener renta variable porque está extraordinariamente barata. Y con un potencial de regularización muy alto. Por lo tanto, lo que hay que tener es renta variable y lo que hay que tenerla es acompañar muy buenas y muy defensivas. Pues mire, de todo, como en Botica. Tenemos un fondo donde tenemos un gestor que es un hombre muy depresivo y que siempre piensa que todo se va a hundir. Y por supuesto, claro, en este año ha convertido en el fondo más rentable. Yo no sé, de España seguro, no sé si de Europa, que se llama Beca Climanjaro. O sea, que si usted está deprimida o usted cree que esto no tiene arreglo, compre este fondo porque va a disfrutar usted. Bueno, usted no va a disfrutar nada porque será igual de triste que este gestor que tenemos, que es muy bueno, pero tendrá una excelente rentabilidad. Luego tenemos un fondo indexado de América, que lo ha hecho muy bien, los rankings están muy bien, y otro el Nasdaq. Tenemos un fondo de bonos corporativos, como hablamos al principio, que está también muy bien posicionado los rankings. Un mixto europeo que está muy bien. Y luego tenemos dos fondos monetarios, uno que invierte en España y otro que invierte en Alemania, que también los rankings están en primera fila. O sea, que tenemos una batería de 7-8 fondos este año que están funcionando muy bien. Pues cuando me lo han preguntado otra vez, he contestado con resignación, pero no. No, no va a ser así. Esto es un problema de honestidad de cada uno, ¿no? Cuando a mí me lo pregunto a un cliente, yo debería decir que no invirtiera en un depósito porque nosotros lo que hacemos es gestionar fondos, ¿no? Pero cuando tú peinas canas, dices, yo a un cliente que le recomiendo, pues mire usted, si usted tiene un depósito al 5%, usted está preocupado, usted puede necesitar la liquidez en un plazo de menos de un año, por lo que sea, por las razones que sea, pues yo, y usted no tiene problemas fiscales, no le importa pagar impuestos si usted compre un depósito al 5%. Si usted lo que tiene es un ahorro, que quiere que dure más tiempo, y que no quiere pagar impuestos, y que no quiere recibir dividendos, porque quiere que sea una cesta, o sea, quiere que sea su ahorro, pues yo le iría a comprar a usted, y tiene miedo, compre usted un fondo monetario y quédese 3-4 años, porque ese 4%, usted lo va a recibir en un fondo monetario dentro de 6 meses, porque por el modelo de valoración, y esto es un poco complicado de explicar, pero por el modelo de valoración que nos obliga la Comisión Nacional del Mercado de Valores, yo le compre a usted ahora, mire, un depósito al 4%, y si usted entra en mi banco, le pagan el 4%, y si yo es que lo cojo en mi banco y lo meto en el fondo, usted no lo va a estar dentro de 3 meses, pero en fin, ¿nos hacen daño los depósitos? Sin duda, sin duda, es decir, hay un problema de funding que dicen los cursis, y que no es ni más ni menos que liquidez, y que ese problema de liquidez hace que se paguen muy alto los depósitos. Nosotros vamos un poco rezagados, y lo que le decimos a los clientes es esto, si usted va a necesitar el dinero pronto y no quiere pagar impuestos, compre 5. Eso sí, lo que sí que decimos es, y lo que yo le he dicho a algún cliente es, mire, todos los bancos están pagando unos tipos de interés altos, no se busque, salvo nuestro, no se busque otro banco, salvo nuestro, quiero decir, no invente un depósito de otro sitio. Si usted lleva 30 años trabajando con un banco, está usted contento con el banco, y es usted feliz con su banco, y el banco le paga el 4%, no se me vaya a otro sitio donde le pagan el 8% y no le devuelvan el dinero. Quédese en ese banco, que usted toda la vida cobre el 4% y rece porque dure, que a lo mejor dura 6, 7, 8 meses, eso tampoco es eterno.